Como primera cuestión, no son buenas las noticias que tenemos para compartir con ustedes y lo hacemos en equipo, como siempre venimos trabajando en medio de esta... desde los primeros días, de las primeras horas de esta crisis, con un compromiso extraordinario de nuestra comunidad que se manifiesta de distintos modos. En este caso se puede expresar aquí con la presencia de representantes del Comité Médico, del Presidente del Consejo Municipal, del Presidente del Comité de Bioética, el Presidente del Comité Operativo de Emergencia y también el responsable de la seguridad de la municipalidad, que somos algunos apenas de la gran cantidad de personas comprometidas con esta situación extraordinaria que nos toca vivir, y muy compleja por cierto. Estamos transitando el peor momento de la pandemia en nuestro país, el peor momento también en este departamento y en nuestra ciudad en particular. El promedio de casos de las últimas semanas de 23,14, son 30 los casos positivos de COVID que se dieron ayer, con una situación que se suma a esto que tiene que ver con la cantidad de casos positivos que se dan en la zona de influencia de nuestro hospital, en las localidades vecinas, 15 casos ayer y es más o menos en la cantidad que se vienen dando en los últimos días. Y en particular el sistema de salud está llegando a su límite, a punto tal de que no soportaría esta evolución de casos. Una evolución de casos con una curva en ascenso, ni siquiera estamos transitando el pico de esa curva. De ahí la razonabilidad de las medidas que se han tomado a nivel nacional y provincial, bueno, a partir del decreto 235 de conocimiento público ya, que limita la circulación, limita los horarios de algunas actividades, también prácticas deportivas y en general limita la posibilidad de reunirse, ya sea reuniones sociales e incluso familiares. Este equipo de trabajo en particular ha avanzado mucho en lo que respecta a algunas cuestiones, como son los controles, para lo cual se ve un acompañamiento firme en los últimos tiempos de las fuerzas de seguridad, además de los grandes esfuerzos que hacemos como comunidad. También estamos trabajando mucho y siempre tratando de innovar, de sumar desde la comunicación, apelando a la responsabilidad de cada individuo, apelando a la responsabilidad colectiva también. Y el Consejo Municipal que siempre acompaña desde el Comité Operativo de Emergencia o desde su propio lugar, también está trabajando en un proyecto de ordenanza con sanciones específicas para los incumplimientos relacionados a la normativa vinculada al COVID justamente. Pero nos hemos visto en la necesidad de crear medidas adicionales que van a empezar a regir desde las cero de mañana y por 14 días. Estas medidas tienen que ver con lo que se regula a nivel nacional y provincial, pero en el caso del cierre de las actividades fundamentalmente gastronómicas y demás, se generará a partir de las 21. Y también vamos a suspender las actividades deportivas en espacios cerrados. Esto sin ningún otro objeto, por supuesto, que el de cuidarnos, el de evitar que se sigan provocando contagios y que esta situación compleja, preocupante, pase a ser crítica. Y por el contrario, creemos que si nos hacemos responsables, si cumplimos estas y todas las medidas, si nos cuidamos y cuidamos a los demás, muy probablemente al cumplirse estos 14 días vamos a poder volver a cierta normalidad, a actividades que podíamos desarrollar con anterioridad. Esto es a modo de introducción, yendo quizás a algunas comunicaciones más importantes que queríamos darle, pero todo quien está aquí puede expresarse. En principio el doctor Matías Bufa tiene para compartir los datos, como siempre lo hace, apoyándose en científicos de CONICET, datos de lo sucedido y también proyecciones. Así que doctor, Matías. Bien, gracias Gonzalo. Y acompañando un poco lo que recién mencionaba, y es a solo título de entender un poquito las situaciones unchales, como lo hemos hecho en otras oportunidades, este es nuestro mapa país, o mejor dicho, la curva país. Ustedes ven allá por, no saben bien los meses, pero por octubre y noviembre vemos el primer gran pico, hay una leve escalada que tiene que ver con el efecto fiestas, y todo el efecto luego verano, la verdadera meseta de la primer ola. Pero lo que queremos marcar es fundamentalmente la exponencialidad de la segunda ola, la verticalidad y el rápido crecimiento. Menciona 15.000 porque fue domingo, pero en realidad el país sabemos que está en los 23, 24.000 casos diarios, y en franco ascenso, algunos estiman 30, 35, que va a llegar a los 40.000, porque como también mencionó, y lo vamos a repetir, estamos en franca escalada en todo el país, no estamos en pico, no estamos llegando todavía a niveles máximos. La que sigue, por favor. Esto es también para entender un poquito lo que pasa en el AMBA, que no tiene que ver directamente con nosotros en relaciones epidemiológicas, pero sí nos permitió muchas veces ir viendo el comportamiento de las curvas. Fíjense que prácticamente está duplicando el tamaño de la primera. En todo el mundo la segunda ola fue mucho más catastrófica en cantidad de casos y en impacto en las sociedades, y esto se está repitiendo muy rápidamente en Argentina. La situación del AMBA, que no nos compete para nada esta reunión, y porque estamos vinculados en salud y porque trabajamos permanentemente con Calegas, es realmente crítica y realmente va a tener consecuencias delicadas a severas. Por lo cual, eso también nos permite ir alertando y anticipando las acciones que podamos revisar o tomar anticipadamente nosotros. Y ahora sí nos metemos un poquito más ya en Santa Fe. Exacto, acá lo que queríamos simplemente mencionar es, a diferencia de la primera ola, donde nosotros vimos muy franco crecimiento en Rosario y Santa Fe, y veíamos llegar nuestro pico, que fue allá por septiembre, octubre, los primeros casos, como el departamento castellano y los departamentos lindantes de la zona de Córdoba están en un rojo exponencial. Si nosotros, hay varios rojos más, tendríamos la tasa específica de cada uno, vemos que esa zona que abarca el límite oeste de Santa Fe con Córdoba, es la de más alta incidencia del momento y crecimiento prácticamente de toda la región centro. De ahí nuestra alarma, de ahí nuestro traslado y preocupación, un comité médico, un comité de bioética, al ejecutivo, al consejo para revisar cómo estábamos y necesidades para lo que sigue en adelante. Bien, ahora sí, entrándonos un poquito más en Sunchales, perdón si uso el dedo, ustedes ven allí, si no se ven bien las fechas, estamos en febrero, la franca meseta es la primera ola que tuvimos de dos, cuatro casos y que realmente advertíamos, esto no terminó, esto falta, es una meseta que en algún momento va a arrancar y vemos cómo en marzo empieza rápidamente, así respiro mejor, empieza rápidamente a subir y exponencialmente a 8 promedio diario la primera semana, a 15 la segunda, a 20, y aquí estamos en los casos consolidados, es 7 días promedio diario en 25 casos promedio día. Eso es lo que tenemos a la fecha, pero lo más preocupante no es haber llegado a esa cifra, sino lo que se proyecta que va a continuar Sunchales durante el próximo mes. Como dijo Gonzalo, nosotros también tenemos que tener pensado o interpretar que estos son casos Sunchales, pero administramos y tenemos que resolver los casos de una región. Aquí no están los 10 a 15 casos promedio que se nos está dando en los pueblos aledaños y que derivan sanitariamente y deben ser resueltos en Sunchales, Aldao, Tacural, Eusebia, etcétera, etcétera. La curva en naranja es la proyección de continuar prácticamente igual en cuanto a las vías sociales, las actividades y demás, una curva amarilla que si se exacerba aún más las actividades y una curva violeta inferior que es donde queremos apuntar. Nosotros ya sabemos y trabajamos permanentemente con nuestro hospital, con Nodo, con la región, que Rafaela está en una situación muy delicada a nivel sanitario. Hoy concretamente no tiene más camas críticas. Se saturó la semana pasada, se agregaron un par de camas, cuatro más específicamente, las cuales tres están ocupadas. Es decir, hoy no hay camas críticas COVID en nuestro departamento. Santa Fe, que ha venido un poquito mejor en franco ascenso, hoy está en 85, 90% de ocupación. Y Rosario, subiendo francamente porque ya está ahí ocupación por otras patologías y demás en un escalón más bajo. Pero que tiene un franco ascenso y que sabemos que va a tardar semanas no mucho más en saturarse. Por lo cual, nuestra vía natural de derivación a Rafaela ya está en riesgo, ya prácticamente deja de existir. Tenemos que pensar en un escenario donde vamos a tener que resolver prácticamente todos los pacientes en Sunchales. Y si se alcanza a ver los números, la línea naranja, es cursar un mes prácticamente, del 15 de abril al 15 de mayo, con un escenario de 30 a 40 casos promedio diario. Esos casos promedio diarios administrados en Sunchales es prácticamente imposible sin desborde. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no van a alcanzar las camas, no va a alcanzar el personal y no va a alcanzar el oxígeno. Bueno, estamos hablando ya no de una posibilidad que podría ser en el peor, no, estamos hablando de situación concreta de saturación de la región, de imposibilidad de derivación y de desatenciones o incapacidad de resolver como corresponde situaciones de salud. Si algo nos jactamos en la primera ola, es en un montón de acciones que se tomaron para resolver, obviamente algunas con el lamentable mal desenlace, pero haciendo todo lo posible para que cada paciente sea atendido como corresponde. Si nosotros seguimos la tendencia de casos, los pacientes no van a ser atendidos como corresponde, no va a alcanzar el sistema sanitario local y regional para dar respuesta, por lo cual es imperiosa la necesidad y no tenemos más margen para lograr ese quiebre de casos. Y ese quiebre no es posible sin medidas, no es posible si no vamos un poco más allá entre todos como sociedad y no solamente los que les toca la conducción, sino también cada uno desde su lugar en el apoyo a las mismas. Hay tres focos identificados claves, nos están dando muchos los casos. El primero y por gran magnitud es la nocturnidad, foco que se ha dado en todo el mundo y en todo el país y que claramente tenemos que trabajar ante todos. El segundo son los lugares cerrados, a repasar y revisar en cada uno la habilitación o no, el espacio de ocupación, el porcentaje habilitado. Y el tercero es la reunión social o familiar. Tenemos muchas situaciones de casos en Sunchales, de reuniones de asado, para decirlo en términos más simples que no es solamente reunión social, o la reunión familiar ampliada. No hay más margen para nada de todo eso si queremos andar o transitar un quiebre o una mejora en lo que viene respecto a Sunchales. De allí un poco han empalancado los números para tomar dimensión real donde estamos parados. Nuestro departamento está mucho más delicado que el resto de la provincia y otras partes del interior, que seguramente lo van a estar en próximas semanas. Y cualquier medida que se tome o que se piense, en 15 o 20 días, además seguramente sea muy tardía para lo que necesita el sistema sanitario. Es de allí que nosotros hemos tratado humildemente, junto al comité, insisto, y apoyado con externos, y viendo las proyecciones de solicitar la rápida acción que creemos, como se hizo en alguna otra oportunidad, es la mejor manera de anticiparnos con cierres cortos que permitan acomodar la cosa para rápidamente volver. Siempre priorizando y entendiendo que la economía debe funcionar, que las acciones deben funcionar con protocolos, pero también entendiendo que estamos en situación en este momento muy dedicada del sistema sanitario. Gracias, Gonzalo. Gracias a vos, Matías. Simplemente para agregar el agradecimiento en general a la comunidad por la comprensión de la situación, la responsabilidad, y les pedimos un poco más de esfuerzo, porque como decíamos recién, estamos transitando el peor momento de esta pandemia. Entonces no es tiempo de relajarnos, sino por el contrario. También agradecer especialmente la comprensión de los empresarios o referentes de instituciones principalmente afectadas por las medidas que se toman, y decirles que no los vamos a dejar solos, que los vamos a seguir acompañando como lo venimos haciendo desde el gobierno local, incluso con medidas que se están trabajando también en conjunto con el Consejo Municipal. Como dije al comienzo, quien quiera hacer uso de la palabra. Presidente. Muchas gracias. Mencionar tres cuestiones que tienen que ver directamente con el Consejo Municipal de Sunchales, como ya adelantó algo el señor Intendente. En primer lugar, bueno, acabo de abandonar el trabajo en comisión para estar presente, pero para el día jueves, que tenemos sesión ordinaria, tenemos en tratamiento un proyecto del Ejecutivo Municipal que extiende el periodo de la emergencia y le da facultades excepcionales para poder hacer uso de partidas y reforzar las partidas que tienen que ver con la tensión de pandemia. Estamos en este momento en ese análisis para dar una definición pronta. en segundo lugar, también se anticipó aquí, luego de reunirnos con la jueza de faltas y de charlar también con la gente de BUS y con el Secretario de Gestión, el jueves vamos a aprobar una ordenanza, que por supuesto pedimos pronta promulgación de su parte, con sanciones específicas y con un marco mucho más sencillo que va a permitir primero una intervención más clara de parte de la Guardia Urbana, apoyada en la Policía Provincial seguramente, pero por otro lado, un trabajo más efectivo del Juzgado Municipal de Faltas. Esto ya fue charlado, como digo, con la titular del juzgado. Y en última instancia, una mirada que todos tenemos, desde los médicos hasta el Ejecutivo, Bioética y por supuesto el Consejo Municipal, que tiene que ver con, como usted decía recién en el final, ayudar, colaborar en el impacto económico que esto tiene para toda nuestra comunidad. Por eso lo que usted dijo al principio, no son buenas noticias, pero son imprescindibles a la luz de lo que decía el doctor Bufa. Y también el día jueves damos despacho a un proyecto que hemos elaborado y hemos consultado también con el Ejecutivo para poder trabajar sobre la condonación de las deudas producidas en el Derecho de Registro e Inspección del año 2020 para aquellas actividades no esenciales que han visto un impacto negativo en su economía. Y por otro lado, por supuesto, el no cobro de las multas que prevé la ordenanza tributaria ante el no pago. Por lo tanto, permitiendo la habilitación de los comercios y las actividades para el 2021 sin más. Esto y otras medidas de aliento conjuntamente con el Ejecutivo son parte de nuestra agenda, eso solamente. Quiero ser muy breve y contundente en lo que quiero expresar, en donde necesitamos que la sociedad visualice el enorme sacrificio que está haciendo el subsector público y el subsector privado para atender esta contingencia. Entonces, necesitamos que todos tomen conciencia de que estamos atravesando un tiempo de alto riesgo y donde todas estas medidas, lo único que pretenden es que la población se cuide, se enferme lo menos posible para que podamos sostener a los trabajadores de la salud en el tiempo y la forma necesaria. Si todo transcurre como se está planeando, se va a cortar este incremento exageradísimo de casos para una población como la nuestra, que estamos por encima de muchas ciudades del interior del país. Entonces, necesitamos el sacrificio de la gente para que acompañe el enorme sacrificio y esfuerzo que está haciendo el equipo de salud. Sí, bueno, buenos días. Para el Comité de Bioética realmente es un... dentro de lo que significa la situación en general, nos parece realmente excelente, al menos por primera vez, yo recuerdo que estemos todos juntos en un mensaje absolutamente coherente, absolutamente uniforme respecto de cómo van a ser los pasos a seguir de aquí en más frente a la situación que tenemos. Yo creo que, obviamente, del otro lado, es difícil de entender a veces cómo se pueden tomar medidas de restricción cuando se vive en una absoluta democracia y como en el caso nuestro, a veces infundimos todos aquellos apostolados que derivan de la bioética, fundamentalmente la autonomía, la capacidad de cada individuo de poder vivir en libertad y desarrollar actividades plenamente. Cuando esas actividades se ven de alguna manera cercenadas por situaciones como esta, se caen en planos de injusticias y que evidentemente todo el tejido social comienza indefectiblemente a sufrir y, por lo tanto, estas medidas son, diría yo, de tipo urgentes. Por un lado, lastima el hecho de sentir que cosas que están iniciadas de pronto se tengan que cerrar, lo ha dicho muy coherentemente la gente que me ha antedicho y entendemos que sí, que lo son. Por el otro lado, somos observadores quienes estamos en el sistema de salud de lo que está pasando, ayer casualmente yo vuelvo a Rafaela en función de mi profesión y he observado un poco lo que decía Matías y me he informado al respecto, no hay camas disponibles, no hay camas disponibles y esto hay que decirlo concretamente. El monstruo nos está tragando paulatinamente y sin infundir, ningún tipo de miedo, tenemos que darnos un baño de realidad que debe ser absolutamente comprendido, que debe ser absolutamente comprendido. Y saber que al mismo tiempo, si queremos hacer permanecer una sunchales productiva, una sunchales que esté de alguna manera pletórica de lo que significa la parte de educación, que la presencialidad en los colegios esté abierta por el otro lado, debemos ser absolutamente meticulosos de cómo vamos a manejarnos con lo que nos corresponde al hecho de la responsabilidad social. Entonces, el mensaje tiene que ser firme, tiene que ser de nuestra parte absolutamente contundente, ya no hay tiempo para ver qué puede llegar a pasar y creer de que esto, si lo dejamos simplemente de la manera en que estamos, va a pasar por gracia de Dios. No es así, va a pasar porque nosotros levantemos una propuesta, vuelvo a repetir, cerebro, la uniformidad de criterio que tenemos en la mañana de hoy, esperemos que sea comprendido por la gente, esperemos que todos aquellos que de pronto pueden demostrar alguna situación de irritabilidad por esto, de disconformidad por esto, no terminen en esa cuestión. Detrás de esa situación de irritabilidad siempre está la capacidad de diálogo de parte de la Intendencia, de parte de los distintos comités, todos estamos para escuchar, pero no para que simplemente de una parte asumamos una situación de irritabilidad, de enojo y de dar por cerrado una cuestión y tener que pasar ya a una cuestión que a nadie nos gustaría, que es utilizar la ley como para tratar de que ciertas cosas se pongan en vigencia. Entonces, el mensaje es claro, bioética es vida, podemos cuidar un montón de cosas y hacerlo bien, pero la vida se nos va rápidamente de las manos y este es un momento con esas características. Así que agradecidos a que nos hayan convocado las autoridades, tanto municipales como de consejo, a mis colegas, a la gente, vamos a seguir trabajando juntos y vuelvo a repetir, listo para escuchar cualquier tipo de inquietud y de situación que se vaya presentando y les necesitamos a no caer en situaciones de irritabilidad. Eso a nadie ayuda, en absoluto, y lo tenemos que saber. Nada más que eso. Gracias, doctor Grosso. Me quedo con lo que remarcaba recién, acá lo que está en juego es la vida, la vida de muchas personas. Así que por ahí pasa la cuestión, por ahí la necesidad de tomar medidas que parecen algo ingratas, pero que en definitiva estamos tratando de proteger la vida con esto. Y también remarco este hecho de que nos encuentre juntos, que distintas instituciones y referentes de la comunidad puedan trabajar en red también con el municipio para tomar decisiones, para sostenerlas y para transitar estos tiempos de crisis. Me parece que es un gran valor que tiene nuestra comunidad. Quiero compartir una información que me parece importante hacerlo, pero que no es para que se generen expectativas. Empezamos aprovechando un recurso extraordinario que tenemos en nuestro equipo de gestión, que es la licenciada Carolina Gerenati. Hicimos contactos con el mundo para explorar la alternativa de la adquisición de vacunas y en algunos casos con algunos laboratorios hay avances importantes, pero queda mucho por transitar, por eso digo que no debemos generar expectativas, pero como es una información que compartía recién con mis pares, lo hago también con la comunidad, los vamos a mantener informados respecto de esto, por supuesto. Quedamos abiertos a la respuesta para responder, digo, a las preguntas que quieran hacernos. Bueno, hay una consulta de cadena 3D, Morteros, si el municipio tiene autonomía para poder tomar medidas o depende solamente de la provincia. Sí, eso quedó claro inclusive en ambos decretos, el 235 que es el nacional y el decreto provincial que adhiere a este, que tenemos facultades para tomar medidas más restrictivas a los gobiernos locales. Hay otra consulta que quieren saber si en las localidades vecinas que están atendidas desde el SAMCO local, se están tomando medidas similares, si hay alguna información de este tipo. En general lo que se informa en las reuniones del Comité Departamental de Crisis es una adhesión a las medidas que se han tomado a nivel nacional y provincial, hasta el momento ninguna otra excepcional, lo he corroborado a través de conversaciones telefónicas que he tenido con algunos colegas en el día de ayer, hasta el momento no se han tomado medidas extraordinarias en las localidades vecinas. Bueno, muchas gracias por esta...